En firmar el contrato estuve a punto de pasar a renovar la revisión médica y todo. ¿Y luego por qué se fastidió? ¿Qué pasó? ¿Lopera? Sí, bueno, fue un poco extraño. La verdad es que, bueno, en aquella época Lopera sabía cuál era mi intención. Desde el primer día, hombre, de poder tener la oportunidad de jugar un equipo como Real Madrid. Y, bueno, yo siempre se lo transmití, que era una oportunidad bonita, pero es verdad que, bueno, que en aquel momento exigía una cantidad de dinero importante y, aparte, algo más que ya se me escapaba de las manos, porque cada vez que hablábamos con Florentino decía que, bueno, que don Manuel no se estaba postulando bien a la hora de traspasarme y que él exigía muchas cosas. Entonces había cosas que ya se me escapaban, sinceramente. No, al final le pidió que terminara el estadio. Pues sí, pues por ahí, por ahí, Baloncillo. Me terminas, me terminas el estadio. Y mi casa, que la tengo también en el salón, me faltan las otras cosas. Y al final, al final tenías que estar tú, ¿eh? Alicatando los baños del Benito Villamarín, en los ratos libres, que echaron un ratillo allí tú también. Imagínate, también haciendo mezcla allí. A poner a Azulejo. A ver, a ver, a ver, a ver.